Hola, hoy día en el laboratorio de composición voy a mostrarles cómo se hizo, cómo se toca el tema botón de mitad humana. Está en sol menor, basado en sol menor blues y la bajada descendente en cromáticos como esta. ¿Ya? Entonces, la introducción. Bueno, sí, súper dramático, ¿no? Súper intenso y con el melotrón con el que se grabó el disco que da, pucha, como película, como soundtrack de película alucinante. Como dijo una amiga y además fan de mitad humana para esa música de soundtrack de Tarantino, que de hecho, pues, fue un bonito elogio. Entonces, pasa esa introducción con la bajada descendente, algunas melodías por acá, y en vez de resolver aquí, o sea, al quinto grado, en realidad resuelvo acá, pero con la segunda inversión, poniendo la quinta en el bajo. Genera ascensión y resuelves. La parte A de la canción está basada en ese riff estático, ¿no? La guitarra no hace eso en el disco. El tema se echó en guitarra, pero este es el resumen. La guitarra hace un... ¿No? Pero vamos al cómo se hizo el tema, eso es lo que nos importa. Toda esta parte A, entonces, está basada en ese riff, y luego cuando empieza a cantar la voz, el riff hace lo mismo. Empieza a bajar cromáticamente. Acorde. En vez del grado 5, sustituto tritonal, para resolver otra vez. A sol. Pasar otra vez lo mismo. Se baja. Y esta vez sí resuelves al... al quinto grado. Y viene la parte B. Antes de pasar a la parte B. Lo que pasa con la melodía, es que... Paloma canta la tercera menor de la tonalidad. Es sol, la tónica, ¿no? De la tonalidad. Pero justo es cuando el acorde pasa a su séptima mayor en el bajo, a Fa sostenido. Entonces, haces un clash de medio tono, súper bravo. Ahí está el kit del asunto de esa melodía, por eso la canción no es... No solo se está sosteniendo por este riff. ¡Pum! 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 Si no, entra la melodía, viaja, viaja, viaja y... ¡Pum! Y ahí sin aviso te corta. La segunda parte de la melodía... Entonces, estás haciendo ahora la quinta. Has pasado por la sexta menor, también nos estás diciendo que ya estás... Eh... Llegando a la quinta. Y lo que pasa ahí es... Yo justo estoy cayendo en el sustituto tritonal. Bueno. Y al sustituto tritonal se le adjunta la cuarta aumentada. ¿No? Convertiendo ese acorde como un libio dominante. Pero eso no lo hago yo en el acorde ni nadie. Hacemos sextos secas y la voz es la que va a pintar el color. Luego viene la parte B. Que cambia a doce octavos. Y pasamos a su relativa mayor en un acorde mayor séptima. La bemol mayor séptima. Sol menor séptima con novena. Y esto último. Re bemol mayor séptima. Y resuelve un la menor séptima. Esa parte... Está llena de intercambios modales. Por eso se siente como... O sea... Se eleva, ¿no? Vuela, ¿no? Como que no tiene timón. Pero está... Pero está cool, ¿no? Está tranqui. Si bemol mayor séptima. La bemol mayor séptima. Y este color que me gusta un montón. ¿Ves esto? Este acorde es re bemol mayor séptima. Pero si tú haces un la bemol mayor séptima. Estás coloreando... Este mismo acorde. Pero como si fuera un... Re bemol mayor séptima. Con novena. Y con cuarto aumentada. ¿No? Haciendo esto. Y de ahí es la menor séptima. Ahí también pasa algo... Que a mí me encanta. Eh... Algo que pasa con la melodía y la armonía. Es... Para este acorde... Ese re... Ese re es una tercera mayor. Antes de cambiar el otro acorde... Ahora ese... Esa nota re... Es la cuarta aumentada para este acorde. Entonces en realidad lo que estamos sintiendo es esto. Repite. Ahora es la quinta justa para sol menor séptima con novena. Y ese do... Es la séptima mayor del re bemol mayor séptima. Y luego... Entonces... Esa es la manera en que se ha creado toda esta cosa flotante. ¿No? Este... Llena de... Acordes mayor séptima lidios. Por ahí se coló... La relativa menor de si bemol mayor séptima. Porque ahora todo supuestamente módulo a si bemol mayor séptima. Luego la parte de... La parte de A se repite otra vez. ¿No? Segundo verso. Viene otra parte... Digamos el B2. B1 era esto. El B2 es... Igualita a la sensación 12 octavos. Paloma también canta la misma melodía. Pero los acordes cambian. Y ahí... Insisto... De las cosas que más me gustan... De entender... Cómo funciona la armonía y los acordes a la vez. Ahí es la séptima mayor. Ahí es la sexta mayor. Repito. Ahora es la tercera mayor... De este... La bemol... Dominante. Para resolver... Esta vez al grado 5... Red dominante. Para ir a la A otra vez. Bueno. Creo que eso es todo. Escuchen la canción. Se van a divertir. Y vean el video también. Van a viajar. Adiós.